La Secretaría de Salud Jalisco a través del Sistema de Atención Médica de Urgencias de Jalisco trasladó vía aérea a 7 pacientes de Tamazula de Gordiano y a 3 de Mazamitla que sumados a los 3 trasladados el lunes de Tamazula, Mazamitla y Zaguayo representa 13 pacientes los que han sido apoyados contra lados en el que participaron 3 helicópteros uno de la Unidad de Terapia Intensiva Móvil, otro Black Hub y uno más del gobierno del estado Hasta la noche del martes de hoy se acumulaban 32 personas afectadas, 16 defunciones y 16 casos asociados al consumo de alcohol de caña del 96 marca el chorrito Las primeras investigaciones arrojan que dicho producto es traído de Michoacán, envasado en Tamazula y distribuido en los municipios de la zona sur del estado Los casos se identifican a partir del 25 de abril personas que comenzaron a presentar síntomas como visión borrosa y o pérdida de la visión dolor abdominal intenso, dificultad para respirar y convulsiones Se sospecha que el producto contenía metanol, es decir, podría estar adulterado por la gravedad del cuadro presentado por los afectados Las localidades afectadas hasta el momento son la cabecera municipal de Mazamitla, el Terrerón, la cabecera municipal de Tamazula, la Cofradía, la Garita, el Tulillo, Contla, Zoyetlán de Afuera, San Juan de la Montaña, Arroyondo y el Aguacate También se han reportado casos en Zaguayo, Michoacán Por su parte, la Fiscalía Estatal inició una carpeta de investigación para determinar las causas en los que se dieron los hechos en los municipios de Mazamitla y Tamazula de Gordiano, esto con la finalidad de deslindar las responsabilidades y en caso de configurarse algún delito proceder conforme a derecho Municipios prohíben el consumo de alcohol Ante la preocupación, los municipios de la región como Zapotlán, Zapotiltic, Tuzpan, Gómez Faría, Zamacueca y Tecalitlán ya pervivieron el consumo de este tipo de alcoholes en sus municipios porque se ignora hasta dónde pudo llegar estos frascos y desde cuándo andan circulando. En entrevista con Pepe Guerrero, presidente municipal de Zapotlán el Grande, comentó que el día de hoy martes comenzó la prohibición de la venta de este consumo de alcohol. Tuve una llamada muy temprano con el doctor Alberto Leguer, el delegado de la jurisdicción sanitaria número 6, donde decidimos que mediante un oficio de copriscal vamos hoy a suspender la venta de este tipo de productos de leches calientes, de ordeñas, en los establecimientos que tenemos aquí, que tenemos contabilizados cerca de cuatro o cinco, donde vamos a llevarles ya un oficio para que quede suspendido hasta nuevo aviso. También vamos a, ya anda nuestro personal de reglamentos, le pedí al secretario general que hablara con el director de reglamentos para que visitemos todas las tienditas que existen aquí en nuestra ciudad, las tienditas de abarrotes donde se vende este tipo de productos de alcohol, porque lo denominamos de diferentes maneras, ¿no? Alcohol de caña, alcohol del 96, pero al final del tiempo todo lo que tenga que ver con alcohol lo vamos a suspender por el momento hasta que no determinen las autoridades de salud cuál es el procedimiento a seguir, porque hoy vemos que sigue falleciendo personas por intoxicación, no queremos que pase aquí en nuestro municipio, por eso tomamos ya la decisión de clausurar por el momento, no clausurar, cerrar por el momento, suspender la venta de alcohol en las ordeñas, las ordeñas ya no, no van a dar este tipo de servicio y en todas las tiendas de abarrote llegar y avisar que por el momento quede cancelada la venta de alcohol. ¡Glaborante noche!